¿Sabe una cosa que nadie quiere ser en el Valle del Cauca? Vecino de Francia Márquez Uy, sí, ¿sabe? Sí Uy, sí A ver, ¿por qué están los vecinos de Francia Márquez tan molestos de mar? Resulta que en las últimas horas conocimos las imágenes de la forma en como la vicepresidente Francia Márquez llega a Dapa en una zona de condominios en Yumbo, en el departamento del Valle donde, esto es una finca llamada Las Mercedes y ella llega en helicóptero, en Black Hawk y pues imagínese usted, doctor Fernando, 7 de la mañana, domingo un Black Hawk, un dispositivo enorme de hombres de seguridad del estado para garantizar la seguridad, por supuesto, de la señora vicepresidente y pues los vecinos dicen, hombre, éramos tranquilos, felices nos vinimos a vivir a un sitio donde se respira el aire puro y no hay ruido y pues nos tienen como medicina todos los fines de semana escuchar un helicóptero y un dispositivo de seguridad que trae a la señora vicepresidente a pasar el fin de semana sabroso en una de las zonas más prestigiosas del Valle del Cauca Ese viajecito cuesta, ¿no? Ese viajecito, pues, cuando se necesita trasladar a un funcionario para que cumpla determinadas tareas, yo monté en helicópteros cuando fui ministro, pero porque iba a desempeñar alguna tarea no porque iba a descansar a mi casa en todo caso, los vecinos de Francia Márquez la vicepresidenta de la república no la están pasando bien